Chicos, hago un llamamiento a Guardiola, hago un llamamiento a Mario, hago un llamamiento a Agus… ¿Pero qué le pasa a este? Para ir a por Rubenillo. Me cago en tu madre. Me ir a por Rubenillo, quien yo te diga, de gracia humana. Me comploro, me da igual. Que me he puesto el coche negro que no me gusta. Es lo que hay, no sea racista. ¿Racismo? 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 Me va a pasar al revés. ¿Quién es el rato blanco, es Agus? ¿Rosa? ¿Quién es el rosa? ¿Quién va a ser? ¡A mí, déjenme! Pero bueno, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza. Marietta, más rebajas y qué pollas. Dice manera de alcance. Yo voy a por todo, si me da igual. Guardiola ha sido… Pero ¿por qué no le cojo el rebufo a este señor y no paran de cogérmelo? Esto es increíble. ¡Mi coche! ¡Me ha robado el coche! ¡Ruberillo! ¡Te jodes! ¡Te puto jodes! ¡Copló, compló, compló pa ti! ¡A por Rubenillo! ¡Ni una mierda! No me lo puedo creer. ¿Me pasa el punto? ¿Dónde estaba? Wtf. Soy putísimo subnormal, bro. ¡Fuera, volver a ganar! ¿Por qué me pasa el punto? ¿Si he pasado por al lado con Tito? ¿Qué cojones? Oye, Mario, frena, por favor. Casi no tiene gracia la carrera, tío. ¡Hostia! ¡Fuera, esa, no sé qué! ¡Hostia, que ganó de coche! ¡Frena, Mario! ¡Hazlo por el bien del vídeo! Sí, para ti no. ¡Tito, que me comes! Sí, hace caso, frena. Así es todo más gracioso. Mario, frena. Mario, va a frenar. ¡Olé! ¡Ese es una fumada! ¡Ese es el Mario! Esto es una fumada. Tío, ¿a quién se le ocurre poner ahí fruta? ¿Qué cojones? Me voy a poner mi coche. ¡¿Qué hace gordo?! ¡Ruberillo se la sabe! Sí me voy a saber. He tenido que hacerlo dos veces, cabrón. ¡El que me echó dos veces! He hecho el círculo, no era, y luego lo he hecho por el otro lado. ¡Que me he vuelto a salir! ¡Por eso eres tontísimo! ¡Ruberillo, frena, que si no, no lo olvido! No, pero para mí está de puta madre. Cuando yo lo subo, entonces… Me ha dado una victoria absoluta, ¿sabes? Me ha dado una, pero yo paso. Me ha dado el bombito, pollas. Marito, ¿qué haces ahí atravesado, huevón? Por culpa de guardi, tío. Qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. ¡Eta! ¡No, no, no! ¡Pero por favor! Es espectacular, es espectacular. Me da a todo el mundo, tío, me da a todo el mundo. Qué bien calculado está esto. Ahora, como la cagáis un poco, va a tocar repetirlo todo, eh. Yo lo he cagado. Me da a todo el mundo. Está hecho el stun automático, para que no toquéis nada. ¡Ruberillo, que esperes a la gente! ¡No me he superado a nadie! Yo esto no lo paso ni de coña, tú. Pero ni de coña, eh. No sé hacerlo. Voy a por la vuelta rápida, chicos, de 1'50, esa mundial. 1'50 y lo pone cuatro vueltas, no me lo puedo creer. Hombre, claro. Pero si miras, yo ya me he pasado la primera vuelta. En dos minutos. Yo creo que no nos importa. Gracias, hombre. Lo mismo te deseo. ¿Dónde está el cuto? ¡Punto! ¿Qué pasao? Maripos. ¿Qué me ha hecho, bro? Eh, 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 eh. ¡Me he fumado cuatro, porro! ¡Parenta! ¿Qué es esto, bro? ¡Me he saltado el punto! ¡Pero a mí que me cuentas! ¿Qué tendré yo que ver? Avísame que hay que irse pegado a la pared. No, si es que no tienes que tocar nada. ¿Cómo que no? Que no hay que tocar nada. Que no hay que tocar nada, hijo de puta. Que no toquéis nada. Dejar de acelerar o no llegáis al punto. Pero que no toquéis. ¿Qué dices? A mí me lo ha hecho solo todo, eh. Pues a mí no. Tú te vegas todo el rato a la pared y según ya haces lo primero, lo haces todo solo. Pero literalmente todo solo. No, eso es porque te va mal. Escucha, solo estoy acelerando. Así que te va a ir el mando. Ahora mismo solo estoy acelerando. Va, vamos bien ahora. Vamos tercero. No toquéis, aunque veáis que el coche da vueltas a saco en el aire, no lo toquéis. Hazme caso. Tocar el coche. Aunque pensáis que vais a estampar. No toquéis nada. Me acaba de llegar el iPhone 16. Oscura. Víralo. Tenemos que... Sale perfecto. Ah, que ya lo ha hecho otra vez la puta. Que me ha doblado el mono. Malito mono. A por el mono de la cruz que no es eso. He doblado a Mario, es increíble. Ah, bueno, que Rubenillo ya lo ha hecho dos veces. Sí. Pero porque se sabe la carrera, bro. Sí, claro. Justo, exactamente. Ojo, vuelta rápida mundial. ¿Vuelta rápida mundial? ¿1, 45? ¿46? ¿47? ¿48? ¿Vuelta rápida mundial, chavales? Venga, no mientas, Rubenillo. Me la acabo de hacer. Vuelta rápida mundial. En 1, 48 y medio. Te la sabe de moria, chicos. 48 y medio, chavales. Tito. Eh, Mariette, compórtate como una persona seria y adulta. Es que ese no es Mariette. Claro. Está curva todo el rato. Fuck. Vamos, niño. Vamos, que me lo paso. Pero ¿no te lo has pasado ni una vez aún? Sí. Ah, vale. Hostia, no jodáis que todavía no lo has pasado ni una. ¡Uh! ¡Humo! Es la segunda ahora mismo. Tío, pero es que es imposible que esto caiga de pie, de verdad. Ay, ay, ay. No quiero mirar. ¡He caído bien! No quiero mirar. Es lo que te digo, no toques nada. Jota, dame caso. Para que luego me digas malo, Ariel. Sin mirar. ¡Eso! Para que a este no le hagas caso. ¡A chuparla, gordo! Hostia, ¿cómo? Vamos, hay que confiar. No se toca nada, chavales. Chicos, hay que confiar. Solo estoy acelerando, ¿eh? Hay que revertir eso de que no es mi vida. No toco nada. Solo estoy acelerando, dice. Que sí, que sí. Solo estoy acelerando. No toco nada. Sale solo. Está automático. Y catapón. Lo que oyes. Vuelta rápida, chicos. 1'50. Vuelta rápida mundial, chicos. Un segundo 50. ¿Habéis visto cómo agarra el mundial en España? No, 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 no. 42, 43, 44. Espera que la mejoro. La mejoro. 5, 6, 7, 8. Acabo de igualar la anterior. Venga, Romero, yo sigo. Que no cuentes tu vida, que yo te voy a destronar ahora. De momento, 1'48 y un par de decimas creo que han sido por ahí. Ya tanto no me llega a la lista. Puto Ariel, bro. ¿Y te has hecho la tercera ya vuelta? Sí. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Vosotros no? Yo sí, yo amo. Yo también estoy con Superpatri. Pues es que es Superpatri, es lo que digo. Me llaman Bambalú. A mí, Balón. No sé por qué me ha hecho gracia. No tiene gusto. Vamos a quitarle la vuelta rápida a Rubenicio. A ver si es verdad. A ver, quítamela, quítamela. Que me motive porque no tengo competencia. Uno treinta y ocho. Sí. Por las cojones. Porque voy con el coche azul ahora, se me ha bugueado. No, acuérdate que hay un convivio de coche. ¿Y qué? Pero si yo no tengo el coche verde. Oye, que sé. ¿Dónde está mi Alfa Romeo cuando lo he chido? No, ese Alfa Romeo está chetao. ¿Qué es eso? En esta no me hago vuelta rápida ni de coña. Yo sí. Yo está... Nada más empezar la carrera. O sea, la vuelta. Me estampa contra una pared, o sea que... Fuera de coña. ¿Cómo? Uno cuarenta y siete, bro. Puta rata de mierda. No, pero uno cincuenta, sí. Uno cincuenta. ¡Wow! Se llamaban malón, pero ¿por qué me dices malón ahora? Bueno chicos, ha sido un placer. Muchas gracias a todos por participar en este maravilloso vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos a mi canal, Rubenillo17, Rubenillo17 en Fortnite. Chicos, ahí lo tenéis. Por favor, esquina inferior izquierda, mirad lo que pone. Ahora se juega el juego que juega aquí. ¡Rubenillo terminado en primera posición! Luego pasa a Paypal, que te hemos dejado ganar, eh. Vencedor absoluto. Nos ha dicho al principio del vídeo, oye, dejadme ganar. Vuelta rápida en 1, 48, 1. Bueno, ahora te la supero, bro. Deja, no pasa nada. No, no llega. Tres puntos. No llega, no llega. No llega, porrada. Tiene que pasar por debajo del puente y todo. No, y me acaba de saltar el punto, eh… Tenemos doble y riquísimo en Efe. Ahora aquí va con buena vuelta. Qué rico, Nudo. Bueno, ¿quién ha sido la vuelta rápida? Yo. ¿Qué ha pasado? Toma esto un poquito para ti. Con ese sombrero, Rubenillo, que eres mago ahora. Por supuesto, mira qué vuelta rápida. Eso solo lo hace un auténtico mago de la conducción, amigo. Es que, chicos, no quiero decir nada. Esto se merece un me gusta. Llevaba el coche tuneado y home hacks. Exacto. Es verdad. Lo certifico. Lo certifico. Gracias.